Hola amigos, hoy vamos a jugar a Jurassic World Alive Hoy hay un motivo especial para jugar a Jurassic World Y es que vamos a crear a Rexy Ah, sí, aquí lo tengo a esperar Bueno, Evan ya lo ha creado, pero yo no Porque yo soy el que graba la pantalla Mira, Rexy ya lo tiene Evan en su cuenta Es blanquito Yo en la mía lo vamos a crear ahora y lo vamos a ver Atención, vamos a ver a Rexy Atención, aquí está Rexy Con todos vosotros Rexy Legendario Con un papel principal en la saga de Jurassic World Ahí está, viene Bueno chicos, yo me voy Momento, Dani Puedo verlo y... Rexy Todo rugido, atención, ojo, ojo Me voy a hacer los deberes Bueno, Dani se va a que tiene que hacer los deberes Hasta luego Dani Y Evan y yo pues vamos a hacer este Fantástico vídeo Bueno, aquí tenemos a Rexy, ojo Atención porque vamos a probar a Rexy, ¿eh? ¿En qué? Hombre En un combate ¿Quieres hacer un combate? Pues claro Dice Evan que en un combate Vamos a hacer un combate amistoso ¿Eh, Evan? ¿Cómo? ¿Tú contra mí? ¿Y cómo se puede? Yo te reto, no te preocupes Tenéis que saber que hace ya tiempo en Jurassic World Alive Te puedes poner tu equipo para los combates normales contra jugador Y otro para los amistosos Entonces aquí para los amistosos pues yo me voy a meter a Rexy Dice Evan que vamos a hacer un combate solo con criaturas legendarias Me pongo a mi amigo el Indoraptor porque me gusta mucho y era mi favorito del juego Vale, ahí este no es Me he puesto uno único en vez de legendario Eso es trampa, ¿eh? El Indoraptor es buena pieza, yo también lo pongo Este también es bueno Me voy a seguir poniendo aquí Ya está Yo lo siento pero te voy a fundir, Evan Lo tienes que saber Ya lo sé porque sabes más de Jurassic World Tú has jugado más Un poquito Y encima que yo empecé la cuenta después Un poquito, es verdad Bueno, atención porque Evan y yo vamos a luchar los dos Uno contra otro con criaturas legendarias Sí Evan ha elegido legendarias porque Rexy es legendario Pues venga, vamos allá Lo tenemos Así que te voy a retar Bueno, si sale Rexy estamos obligados a usar a Rexy, ¿eh? ¿Ok? Ah, pues sí Arena 11 Biblioteca Lockwood Bueno, es la que me sale a mí ¡Rexy! A mí también me ha salido Rexy Pues yo elijo a Rexy Yo no, porque seguramente tiene una buena habilidad de cambio Por eso tiene aquí la cosita esta Que no hemos visto los ataques, ¿eh? Ojo Rujito dominante De prioridad Toma ya Papá, pues ¿sabes qué? Que has elegido... Te voy a reventar Lo siento por Rexy, pero le voy a reventar, ¿eh? Allá va, ¿eh? Cómete el ataque ¡Bum! Atención que me ataca Toma, crítico Me ha reventado casi Te voy a pegar un viaje, si puedo, a ver ¡Espíjate yo! El rujito dominante me está haciendo... ¡Qué astuto! ¡Qué astuto, eh! ¡Qué astuto! Bueno Yo la verdad es que tenía que haber usado una habilidad que tiene para esquivar Pero... Y encima me saca el... Bien, bien Bien, Evan, bien Y me enseña una caca Bien, bien Bien Bueno, vamos a ver, vamos a ver A ver qué tal... A ver qué tal lo llevas con el Indoraptor Uy, uy, uy Oye, ojo Atención, cuidado, ¿eh? Postura evasiva, ¿eh? Postura evasiva, cuidado Ostras, qué viaje Me estás tirando unos rayos raros, ¿eh? Me has tirado como unos rayos ahí raros Curacional de volar Pero qué cachondo es Asalto cauteloso Viaje Te llevas un viaje bueno, ¿eh? Daño reducido y ¡Bum! Toma, viaje ¿A mí qué me importa? Toma Uy, te he esquivado, ¿eh, amigo? Te he esquivado, ¿eh? Atención No, no vas a poder... Tenías... Te has equivocado, ¿eh? Tenías que haber hecho el otro ataque Ja, ja, ja Ahora nos va a dar tiempo a soltarlo La experiencia, amigos Oye, que ya te he fundido antes Parece que Rex sí ha pringado Pero la mía va a... Mira, tres enanos te van a perseguir ¡Vamos! Ataco, ¿eh? ¿Qué pasa, Evan? ¿Qué te pasa, campeón? Solo segundo de uno Ya, ya Y ahora yo te fundo Uy, te has quedado corto, amigo Parece que alguien se ha quedado corto A ver, voy a ver si puedo cambiarlo por el... Por el traco A ver No No puedo, no me deja, no me deja Sí, escapa, escapa No ha escapado Oh, qué horror Sí, ha intercambiado Dale Dale, Draco Dale Y los burros A ti, dale Vamos No le he hecho nada Madre mía, qué mal Qué mal Eh... Los grupos estos de tres son... Son difíciles, ¿eh? Son un poquito difíciles Venga, vamos a aturarnos un poquito A ver si podemos ir Vale, no voy a poder con ellos No voy a poder con ellos Me saca un caquita Me saca el Scorpio Rex Vale Fíjate que ahora te voy a dar un viaje Lo que pasa que... No voy a poder con él, eh Me va a ganar, eh Me va a ganar, eh, vale No sé ni por qué me... Dale viaje Dale viaje Me tengo que cambiar No porque me haya hecho caquita Sino porque... Tengo que cambiarlo Lo cambio por este ¡Qué pringao! ¡Guau! ¡Diam! Atención porque me ha reventado, Evan, eh Me ha reventado, Evan, eh A ver qué tal si chuscamos esto Ya sabes Uy, este... Uy, venganza rompedefensas Ojo, eh Allá vamos Me ha tirado A ver No he... Bien No me ha podido... No le he hecho nada, tío ¡No le he hecho nada! No le he hecho nada, tío Vamos, allá va Tengo que curarme ahora, eh A ver si aguanto el golpe y me curo, eh A ver Madre mía He aguantado de milagro, eh Toma ¡No! No le he hecho nada Porque eres muy lento Pero me tengo que curar ahora ¡No! ¿Cómo es lo de curarse? No lo sé Ni por qué Ni cómo me he curado No vale, tío No vale No sé lo de... No sé usar a Rexy No vale ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado, Evan? Que no has fundido Alguien se ha hecho caquita No serás tú el que se va a hacer caquita Porque tenía reservado un dinosaurio Tenía reservado eso, eh Ahora vas a pringar ¿Tú crees, Evan? Sí A ver Adiós Que te vaya bien ¡Bum! El poder de Rexy Levanta, levanta Mira, mira ahí La cara de canelete La verdad es que No sé ni cómo he ganado, eh Porque estaba bastante perdida Otra batalla Vamos a hacer otra batalla Venga Es tiempo de hacer cambios Si queréis ¿Cuál te vas a cambiar, Evan? Pues yo me cambio Jugamos en abierto, eh Podemos ver los que tiene cada uno Y todo el rollo Yo voy a quitarme el Draco Ceratox Porque me ha dado mal resultado, eh ¡Uh! El Stegodeus, amigo Me quedo con el Stegodeus Me lo iba a cambiar Lo tengo Yo tengo mi equipo hecho, eh Espera Tengo mi equipo hecho Tengo el Stegodeus Atención porque me vuelve a desafiar Evan Y allá vamos, eh Tenemos pantallas diferentes Porque yo estoy... Porque tú tienes menos nivel No pasa nada Bueno Atención porque Evan ¿Se ha cambiado alguno? Ya lo sé Yo me he cambiado también El Draco Ceratox El Rexy ese es muy bueno El Rexy está muy bien, eh Lo han hecho demasiado bueno Como para ser el mejor Menudo viajes, mete Bueno, atención Vamos allá, eh ¿Tengo a Rexy? Sí No ¿No lo tienes? No ¿Y qué? Así podré ver Stegodeus ¿Qué me estás contando? ¿Me has sacado? Oh, pues ahora vas a ver La furia del Stegodeus, chaval De momento voy a echar un escudo Distracción de grupo restringida Bien, no está mal Pero yo le voy a soltar el escudo ¿Vale? Boom, cómetelo No te he hecho nada Pero ahora te haré Ahora me voy a quitar de encima Ahí Me he precipitado Tenía que haberle dado otro No pasa nada Atención Atención ¿Has intercambiado? Te has hecho caquita Y has intercambiado No, es que he hecho El ataque No te va a dar tiempo, eh No te va a dar tiempo, chaval Creo, eh Vale, pues cambio Cambio O sea, tú cambias Yo cambio ¿Qué te crees? ¿Que me voy a quedar ahí Para que me machaques el Stegodeus? No Cambio Curación evasiva Que no me va a servir para nada Pero Lo de evasivo Sí Revitalización Así eres más rápido Me han dicho, eh Amigo Vale Bueno Alerta de subidón Ataque preciso ¿Y esto? Vamos a darle Vamos a darle Salto y mofa Para que no me pueda hacer casi nada A ver si resulta, eh Son pescuros A negación y Uh Me ha quitado potencia, eh Me has quitado potencia, amigo Oye No me No soy más rápido Mal, tío Oye, mal, eh Mal Listo para aplastarme, haces Eso yo creo que estás perdiendo el tiempo, eh De momento Un viaje te has llevado bueno Y ahora te vas a llevar otro O sea que Vamos para allá Creo que puedo aguantar Creo que puedo aguantar Un golpe Revitalizar Otra vez Si quiere curar otra vez Aquí el amigo Quiero curar Curar Uh, este te ha dolido, eh Este te ha dolido, eh Este te ha dolido, amigo Buah, este te ha dolido Que no veas Venga, va Que te voy a fundir Pero rápido, eh Alerta de subidón Buah, 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 buah ¿Eh? Impacto encarnizado Y alerta de impacto Esta Le voy a choscar otro viaje de estos Alerta de subidón Buen ataque, eh Buen ataque el alerta de subidón, eh Distracción de grupo Ostras, me ha reventado Me ha reventado Me cambio A ver si puedo cambiarme A ver si puedo cambiarme, eh Alerta de nido Pero yo creo que puedo cambiarme, eh ¿Sí? El esquiva Pero yo me voy Y traigo el este Que como tiene golpe de grupo Plus Le voy a calentar las orejas Aquí, ah Sí, bueno Eso será si aguanto Porque Igual me funde ahora Oh, he aguantado He aguantado, eh Atención Bravo El cambio Pero A ver qué viene A ver qué viene Buen viaje te vas a llevar Pero Vale Atención Atención, eh Yask Me acaba de reventar Era De esperar Eso era de esperar Pero yo ahora voy a sacar A mi Indoraptor generación 2 Que te va a reventar Por todos los hijos Amigo Lo siento Pero te va a hacer Sí, yo te Te va a reventar Pero bien No, yo te hago papilla antes No creo Toma, viaje Boom De momento Ya, pero después te hago esto Devastación definitiva Tampoco me has hecho mucho, eh Tampoco me has hecho mucho, Evan Tampoco me has hecho mucho De hecho Te voy a reventar, eh Venga, va Hay que recordar Que cuando se hacen Los combates Amistosos Todos tienen el mismo nivel Todos nivel 26 Atención que viene Viene con la tropa, eh Viene con la tropa Está nervioso Lo noto nervioso A Evan, eh Solo te has fundido uno Bueno Pero ya llevo dos victorias Evan, llevo dos victorias No quiero decir nada Pero estás a nada de perder, eh No sé, yo cambio Estás a nada de perder Me podías haber fundido Y me cambias ahora Aumento de velocidad Te caliento las orejas Y encima ahora soy más rápido que tú O sea Te voy a reventar Evan, lo siento Pero No quería decirlo Pero Te vas a llevar una calentada De orejas buena, eh Boom ¿Qué haces? Me he equivocado de... ¿Qué haces? Me he equivocado de golpe Te voy a reventar, chaval Me has dado más poder Me he equivocado de golpe Me has dado más poder Que me he equivocado de golpe No pasa nada, Evan Y en este juego a veces pasa, eh Te equivocas de golpe Y es la perdición Bueno, no pasa nada, Evan Tengo que decir una cosa La partida anterior la he ganado yo Pero Los jueces me acaban de decir Que he perdido Porque tenía a Rexy Y no la he sacado Y hemos dicho que si sale Rexy Estás obligado a sacarla Así que He perdido He perdido No, es que no me ha dado Es que como has durado tan poco No me ha dado tiempo a sacarla No es que quería hacer trampa Es que has durado un poco Atención, impacto perfora defensas Que me ha hecho pupita Le voy a tirar un... Primero Me tiras camuflaje Me tira camuflaje, eh Atención Me tira camuflaje Oh, chaval Qué golpe te has llevado Creo que no vas a aguantar otro Creo que no vas a aguantar otro Te voy a dar igual, eh Boom Cavetada de orejas Es que el que pega primero Pega dos veces, Evan Esto es así A ver qué me sacas El Scorpio Rex Otro que va a morder el polvo Estoy viendo, eh Evan No sé si darte Este o este Este va Camuflado Le da camuflaje Ojo, cuidado Daño reducido Uy, qué mal Eso no contaba yo con eso, eh No contaba yo con eso Pero buen viaje te has llevado, amigo Vale Voy a ver si puedo aguantar el golpe Uh, no sé si aguantaré A ver Y encima con este daño A ver, a ver, a ver Creo que he aguantado Vale Un viaje le puedo dar Atención Bueno, chaval Ya, pero tú fundes Yo me has fundido Vale Atención porque sale Rexy, eh Que luego no haya excusas De que no la has sacado No sé qué ¿Por qué? Pues porque Rexy tiene Esto que es buenísimo Que es el rugido dominante Se adelanta Y te mete Ostras Y además tiene No sabía que tenía Que no No te puedes escapar, tío Guau, qué buena, Roxy Eh, Rexy, eh ¿Roxy? Me he equivocado Qué buena, Rexy Me he equivocado Ostras, tío Oye Rexy es una pasada, eh Porque tiene lo de que no se pueden escapar Y ahora te voy a pegar un viaje Te voy a fundir O sea, de un golpe Mira, mira, mira Bueno ¿Qué puedo decir? Solo porque tenías a Rexy ¿Qué puedo decir? Te he fundido en... Solo hacer así Atención porque vamos a jugar la última partida Sí Evan contra Julián A ver si me sale a Rexy Uh A ver si el suelto y nos sale a Rexy Rexy, 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 Rexy No me ha salido Bueno, no nos ha salido a Rexy A ninguno Pero no pasa nada Vamos a competir igual, ¿vale? ¿Sí? ¿Estás listo para perder? Digo, para competir Para perder Era broma, era broma Era broma Para competir ¡Bum! Te he calentado las oletas Ya, pero después Se ha revitalizado, eh Ojo, cuidado, eh Cuidado que viene la curia de Evan, eh Te voy a dar otro viaje de los mismos Y así tengo... Esquivo... Te puedo esquivar, ¿vale? Plas No ha estado mal Un poco flojo, tal vez Le tengo que dar un buen viaje De impacto de distracción A ver ¡Uuuh! ¿Estás en las últimas? ¡Ostras, chaval! ¿Estás en las últimas, Evan? Lo siento, pero... Sí, pero no lo has hecho Así que... Que suelen las trompetas Ya, pero ahora tengo la venganza Y Dominus Rex La venganza le llamaban Te voy a dar un viaje Que te vas a quedar A ver A ver qué me haces Evan Bueno A ver ¿Estás dando cuenta? Que yo te estoy haciendo El mismo ataque todo el rato Y así esquivo Entonces, claro No me haces casi nada No soy yo El que te va a esquivar A ver, atención Invisible se ha hecho A ver A ver el viaje que le doy ¡Uuuh, chaval! No veo yo mucha esquiva ahí, eh No veo mucha esquiva Y te va a llegar otra, eh Atención que va la torta volando Bueno 150 Te queda de vida Eso ha dolido mucho, eh, Evan Eso ha dolido mucho, eh ¿No? ¿Te ha dolido? Un poquito sí, eh Un poquito sí que ha dolido Ay, me sacas otro Si no te cansas, eh O sea, ¿quieres que te los deje todos? Que te los funda todos Hombre Me estás sacando todo el rato Y son más lentos que el mío Te voy a dar dos viajes En cada uno que me sacas Hombre, este es más rápido Por lo menos Venga, va Este va a ser más rápido Bueno Lo que pasa es que, claro Yo ahora voy a cambiar Voy a cambiar No tenía que haber cambiado Ah, amigo, amigo Como he dicho que iba a cambiar Me has hecho ese, eh En vez del otro, eh, amigo Pero ahora te voy a hacer la herida Ya, ya Ya veo, ya veo A ver si no se marea A ver si no se marea No se ha mareado Ah, bueno Que este no tiene lo del mareo, ¿no? No Vale, vale Bueno, de momento Te has llevado un viaje Te has llevado un viaje Creo que no voy a aguantar el golpe Me parece Pero vamos a ver A ver, si aguanto Si aguanto, te fundo, eh No, con herida Si aguanto, te fundo Uh, chaval Adiós Adiós Que te vaya bien Adiós Herida letal Ya, pero bueno Pero te he fundido Te he fundido Te he fundido Te ha costado No sé Te ha costado caro, eh Te ha costado caro Y ahora lo siento, pero Me ha sacado el trío de Ay, 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 ay Cuidado, cuidado, eh Cuidado con el trío calavera, eh Bueno, yo te tiro ya La devastación instantánea Te la tiro Atención porque Evan Se puede vengar, eh Alerta intrépida Me ha dado un buen viaje Y encima Y encima nada Vale Voy a tener que atacarte Con toda la fuerza, Evan Ostras Y encima se pira ¿Pero qué haces? ¿Te vas? Y vas a sacar uno más flojo Que está a punto de fundir He ganado ya, tío He ganado Uh Evan Has peleado noblemente Has peleado noblemente, Evan Chaval Chaval Dejadnos un montonazo de likes Si creéis que Evan Puede ganar A Julián Y jugaremos otro día Jurassic World Alive Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!